Desde 1977 ya se venía notando el deterioro del sistema político y económico venezolano. A pesar de la bonanza petrolera, ya muchos advertían lo que podía pasar con la sociedad. Dicen que sucedió, como aquel quien perdió la popularidad en una gran fiesta porque vociferaba que el alcohol se terminaba. Ahora aseguran que solo padecemos los efectos que solo pueden revertirse pensando en colectivo. Y eso pidieron precisamente a los partidos. Estos no son tiempos para una carrera política habitual, legítima. Aspiro a ser concejal, diputado, ministro, presidente, gobernador, alcalde. Eso es lícito. En este momento todo cálculo político electoral está condenado al fracaso. Tres exgobernadores, rectores universitarios y sociedad civil. Es que el mensaje va dirigido a todos, incluidos los que están fuera del país gracias a la diáspora. Todos son necesarios, inclusive los que defienden el legado del expresidente Chávez. Mandemos un mensaje a este país en el sentido de que nos unimos o nos hundimos. De que nos unimos o este país se va por ese abismo. Solo esperan que esta iniciativa se replique en otras regiones del país para emprender desde ellas el verdadero federalismo. Desde el estado de Zulia, Lenín Danieri para la agencia de noticias BNPress.